Ahora me siento mucho mejor. ¿Tomaste las píldoras que te dio el médico para el mareo? ¡Claro que sí, muchacho! Y ahora que el viejo abuelo se siente mejor, nos divertiremos mucho. ¡Sí! ¡Así será! El abuelo sí que se está divirtiendo. Chris, sé que hay que relajarse y todo eso, pero ¿qué se puede hacer en este barco?